¿Podemos pasar más cerca? ¿Está bien? ¿Podemos pasar más cerca? ¿Podemos pasar más cerca? ¿Podemos pasar más cerca? ¿Podemos pasar más cerca? de Alcatorse, de una de las gías en las que nos quedamos, para llegar a la pustadina y nosotamos a una ceremonia en el tunel, que tiene unos kilómetros de 1, 2, 3 kilómetros que es muy duro y el autobús nos tuvo que durar a la ceremonia, que tenía ahora en el tunel así que ahora volvemos al autobús y llegamos a todo está en lugar como lo hablo en México o en América del Pueblo y son más importantes cosas, no hay tiempo, no hay dinero, no hay dinero es cultura, así que hasta la próxima, hasta la próxima